Prisión preventiva a hombre acusado por homicidio, con dolo eventual, lesiones, daños, conducción temeraria y comisión del deber del socorro. Y omisión del deber del socorro. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el conductor de la rastra, el conductor de la rastra que provocó el accidente en la carretera a Olancho, de este bus que venía desde Catacamas y que provocó la muerte de 11 personas, este hombre ha quedado preso y va a juicio. Señor subcomisario Darwin Hernández, jefe de investigaciones de tránsito, buenas noches. ¿Tránsito pudo sostener con pruebas de que este señor fue el responsable del accidente? Sí, muy buenas noches, don Edgardo. Gracias por la oportunidad de poder dirigirnos al pueblo hondureño. Pues lamentar siempre este tipo de hechos. Sabemos que también detrás de este conductor hay una familia que sufre, así como los 11 fallecidos de este accidente y los más de 40 lesionados. Sí, nosotros como sección de investigación de accidentes de tránsito, en coordinación con el Ministerio Público, peritos de la DPI y también de los laboratorios criminalísticos de nuestra Policía Nacional, pues se hizo un trabajo bastante bien. Se pudo justificar, se pudo comprobar que este conductor pues era el que había participado y que había quitado el derecho de vía al autobús, traspasó el eje central de calzada demarcado con doble línea continua María y por eso pues colisionaron y posteriormente él se despistó de la calzada volcando y donde fallecieron estas 11 personas lamentablemente. Como Policía Nacional pues agradecemos a todos los que nos han apoyado, a la ciudadanía por la denuncia y a todos los peritos, como le digo, que trabajaron en esta investigación. O sea que fue mera imprudencia de este señor. Así es, es una imprudencia del conductor de la rastra, como le digo, es una maniobra de adelantamiento en una zona que es prohibida, demarcada con doble línea continua María, una zona de curvas con poca visibilidad para ambos conductores, pues esto provocó que no hubiese tiempo ni espacio para poder evitar este accidente de tránsito donde lamentablemente pierden la vida. Como le digo, esto no es todo, el procedimiento pues continúa y serán las autoridades competentes que van a determinar cuál es el rumbo que se va a seguir. Claro, por supuesto. Y eso queda en manos de los tribunales de justicia. Gracias, señor subcomisario. Gracias, don Edgardo, y muy buenas noches.